¡Papá! ¡Papá! ¡Ya viste! ¡La tía va a sacar un conjunto de réptidos y repollos! ¡Digos furiosos con el dieta de Jessie! ¡Yuhu! 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 ¡Ay no, berenjénito! ¡Otra vez! Pero si le acaban de sacar el conjunto de premium de Amazon Que por cierto está carísimo y escaso Y casualmente y como siempre los únicos que lo quieren son los revendedores Y que para rematar no lo bajan del doble de su precio oficial ¡No, no, no, no! ¡Inadmisible, berenjénito! ¡Inadmisible! ¡Ay, papá! ¡Pero ya viene Navidad! ¡Y yo lo quiero! ¡Me lleva! Pues si lo quieres será que una Navidad de este año Del que sigue y del resto de los que siguen Porque está carísimo Además que yo sepa ya tienes el primero del 2019 ¿Para qué quieres otro? ¡Ay, papá! ¡Yo sé que me falta el de 2020 del Team Transport! El premio de Clásics de ese mismo año El El Salón México del 2020 Y el este año de Amazon Y ahora este que sale el siguiente año ¡Yuhu! ¡Qué emoción! ¿Qué? Aparte, ¿quieres esos? Pues, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres tanto repollo? ¿Cómo que por qué? ¡Soy el nieto de Jessy! ¿Cómo que por qué? ¿Y eso qué? Ya lo tienes Si no necesitas de más refritos ¿Qué te pasa? Por eso la tía Mattel nunca dejará de sacar estos repollos Ustedes, los que compren repetidos, están re locos No se dan cuenta que ellos los tienen de sus pe... Apúntele bien Ya, en serio, ya bájale el terror de ayuda a su enfermedad Si tanto les gusta esta nave, ¿por qué no trabajan? Y se compran un Jetta y lo tenían en vida real Y te dejas de esas mamarrachavas ¡Ay, papá! ¿Tú no estás preparado para estas conversaciones? Típico chavo rojo ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estoy todo menso y viejo? ¡Ven acá, barringenita del demonio! ¡Ven acá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Moraleja Cada loco con sus repollos Mientras lo compren con su dinero ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Gracias.